Estamos en la semifinal Para el tercer lugar y pase a la final El ganador va con Lalo y Moy Vamos a ver como se pone Gracias 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 Vamos caballito 6-0 6-0 arriba Ariel y caballo 7 6-0 arriba 6-0 arriba y aquí estoy metiendo con el salsa este es calzero 4 si caballo este es calzero este es calzero 4 8-1 arriba reale caballo este es calzero 4 y aquí estoy metido y aquí estoy metido y aquí estoy metido y aquí estoy metido 10-5 están dándoles la vuelta y aquí estoy metido y aquí estoy metido y aquí estoy metido y aquí estoy metido 12-6 12-6 señores y aquí estoy metido 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 9.12 señores se están dando la vuelta hicieron la vuelta 11.12 señores 9.12 señores se están dando la vuelta 11.12 señores se están dando la vuelta 12.12 señores 7.13 señores se están dando la vuelta 12.23 señores se están dando la vuelta 12.21 señores se están dando la vuelta 13-12 se suben. 13-12 se suben. 14-12 se suben. 14-12 se suben. 14-12 se suben. 15-12 se suben. 15-12 se suben. 15-12 se suben.